¿Sabías qué? Sócrates, el famoso filósofo griego, estuvo casado con una mujer llamada Antipa, quien tenía un carácter fuerte y lo reprendía en público, pero a pesar de todo, él admiraba por su fortaleza y su independencia, ya que no se dejaba domar fácilmente. Además, Antipa fue la única persona que logró vencer a Sócrates en una discusión, a pesar de que este era un filósofo renombrado y considerado uno de los más sabios de su tiempo, pero su esposa tenía una mente igual de aguda y afilada. Una pareja bastante fascinante y peculiar.